hola hola bienvenidos a glow from seekers y esta es tu primera vez mirando este canal mi nombre es joanna y hoy les voy a mostrar playa camacho esta playa se encuentra aquí en el malecón de puerto plata precisamente cerca de la sirena y está muy fácil acceso es bellísima y lo que tiene de particular esta playa que me encanta es que tiene muchos caracoles yo recuerdo que cuando yo era pequeña yo venía mucho con mi padre aquí recogía muchos caracoles la pasaba super bien bueno espero que lo disfruten y den muchos like y suscríbanse y 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 Aquí en esta playa Hay muchos caracoles Gracias Dámelo Otra vez Mira uno Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te falle Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Mi corazón anhela Son por ahí Tose todas esas poses Que tú conoces Gracias a mi mujer Ni conmigo Pero en vivo Solo contigo Disfruto el show, bebé All right Sita, dime Dónde vas Que yo te caigo Dónde será Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Todo lo vivido y las escadas que tú y hemos cometido Pasan por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer y tu amigo pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, oh, ay Así está, dime dónde vas que yo te caigo donde será Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video